Felices de regresar con ustedes al Festival Rock al Parque 2022 y ya mismo Cata, desde México, The Warning, escenario principal, vamos a verlos. Poder Femenino, de una vez, vámonos al escenario Plaza, Tres Hermanas haciendo esta banda brillar hoy en Rock al Parque 2022. ¡Gracias! 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 I think that we should I think that we should I think that we should I will say goodbye In the end it won't matter at all I'm sure I won't survive the fall Where your tears like to worry That vice is overpriced But art is dead inside Let me, don't cry Just let me drown Let me drown Let me dive in Sinking deeper Push my head Drop me till I drown Let me drown Dressing out of trust Slipping down my throat Into my lungs It's cold It's cold But this is where I'll stay Cause truly I'll pay Where your tears like to worry That vice Is overpriced But art is dead inside Let me, don't cry Just let me drown Just let me drown Just let me drown Let me drown Let me drown Let me dive in Sinking deeper Push my head Push my head Drop me till I drown Like a machine Every day I'm on hold Breathe in Breathe out I keep on waiting To lay out my will I wish I want to stop Let me drown Let me drown Let me drown Let me drown Let me dive in Sinking deeper Push my head Talk me till I drown Let me 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 dive in Sinking deeper Push my head Show me till I drown Let me drown Let me drown Let me drown ¡Muchas gracias, Troja del Parque! Es un gusto estar de regreso con ustedes después de tres años. ¡Estamos listos para más! ¡Muchas gracias! Esta es la canción de My Money. ¡Muchas gracias! 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 Este siguiente canción nosotras como banda tuvimos el honor de haber sido invitados por Metallica para participar en el Metallica Black Day Flag Epic ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Entonces Bogotá queremos compartir con ustedes nuestra propia versión de «Entro Same Man» con Alessia Quiera ¡Gracias! 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 Voy a tomar un segundo para presentar a la banda. En el bajo, hagan ruido para Ale. Mi hermana más chiquita, pero la más alta, injustamente. Y en la batería, manos arriba para Fá. La hermana del medio. Y yo soy la mayor, soy su guitarrista esta tarde. Y me llamo Daniela. Muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Están nuestros corazones más llenos de no poder. Muchísimas, muchísimas gracias. Esta siguiente canción se llama Disciple.